El presidente de la Diputación, José Martí, considera muy importante la inversión de 700.000 euros que realizará el Patronato Provincial de Turismo durante el tercer y el cuarto trimestre de 2020 a través de su plan de choque para fortalecer la marca Castellón Ruta de Sabor. Se trata de un apoyo inequívoco que pone de manifiesto que para el equipo de gobierno de la nueva Diputación el auge de los productos de casa representa una auténtica prioridad. El respaldo se proporciona por una doble vía a través de una línea de subvenciones específicas para las empresas adheridas y mediante la puesta en marcha de una campaña de marketing que ayude a posicionar turísticamente los manjares producidos en la provincia de Castellón. En opinión del presidente son acciones que están en consonancia con la política turística que está impulsando la diputada Virginia Martí cuyos dos ejércitos fundamentales son la gastronomía y el cicloturismo. Precisamente ha sido la diputada responsable del área de turismo la que ha detallado las acciones de apoyo a Castellón Ruta de Sabor incluidas en el plan de choque impulsado desde el Patronato Provincial. La más importante es la habilitación de una línea de ayudas por valor de 500.000 euros a la que podrán optar las empresas que forman parte de la marca. Según Virginia Martí son subvenciones que se podrán destinar a la contratación de servicios de asesoramiento y consultoría para la elaboración de planes de contingencia y protocolos de actuación COVID. El desarrollo de actuaciones de digitalización que permitan adaptar los servicios a las exigencias de los protocolos COVID. La compra de materiales y equipos para adaptar las instalaciones y los equipamientos de los negocios a la normativa sanitaria y acciones de promoción y comunicación. Por otra parte el Patronato invertirá 200.000 euros en la activación de una campaña segmentada de marketing de Castellón Ruta de Sabor al ser el turismo gastronómico eje vertebrador de la provincia por su potencial turístico y su transversalidad. El objetivo es fomentar el valor gastronómico de la provincia y de los destinos de mar y montaña como complemento de turismo cultural de naturaleza y activo.